hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jose rodríguez y esto es la osadía la receta de hoy es una receta muy especial hoy vamos a cocinar bacalao que es uno de los pescados que más se cocina aquí en portugal y lo vamos a hacer con una receta deliciosa y fácil de hacer y de esta forma queda súper suave el sabor para las personas que no les gusta mucho el sabor fuerte a bacalao vamos a preparar bacalao en matas acompáñenme para esta receta vamos a usar aceite de oliva leche completa maicena o fécula de maíz vamos a usar crema de leche o crema para montar como le decimos en mi país vamos a usar parmesano queso mozzarella cebolla ajo papa mantequilla un poco de nuez moscada sal y pimienta y obviamente nuestro principal que es el bacalao para esta receta vamos a usar trozos de bacalao salado es el que normalmente conseguimos aquí en el supermercado y es el más comercial lo primero que vamos a hacer es lavarlo vamos a intentar remover todo ese exceso de sal que él tiene restregando lo muy bien con las manos y con agua fresca luego lo vamos a apartar a un lado en un plato o en un recipiente una vez hecho esto lo vamos a comenzar a colocar en un recipiente o en una olla con agua totalmente limpia allí vamos a comenzar este proceso de desalado intenta que el agua lo cubra por completo y luego de esto lo vamos a pasar a cubrir con emboplas porque con emboplas o papel film para que el olor del pescado no te impregne tu frigorífico entonces allí lo llevamos al frigorífico por seis horas este proceso se va a hacer por aproximadamente 48 horas la idea es que quede bien desalado cada vez que transcurre este ciclo simplemente hay que desechar el agua vieja agregar agua fresca nuevamente volvemos a sellar lo con papel film y lo guardamos en el frigorífico nuevamente para el último ciclo de desalado vamos a desechar el agua pero la diferencia va a ser que en vez de agregar agua nueva vamos a echar leche la idea es cubrirlo también totalmente con leche y esto nos va a brindar un poco más de suavidad en nuestro bacalao el primer paso que vamos a hacer después de haber tenido desalando nuestro bacalao es desechar esta última leche que se le agregó en la última etapa de desalado esta leche tiene mucha sal así que no nos sirve y aquí le vamos a agregar leche nueva y la vamos a llevar a hervir para poder luego desmechar lo llevamos luego a nuestra cocina con llama alta para que comience a hervir y le vamos a agregar leche nueva así que posiblemente vas a necesitar unos dos litros de leche aproximadamente entonces una vez que esté cubierto completo lo vamos a dejar allí hervir hasta que esté listo para poder mechar lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a comenzar a adelantar todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra receta comenzando con la cebolla que la vamos a cristalizar la vamos a saltear y ella luego va a ser mezclada con el bacalao para ello vamos a necesitar un corte en tiras entonces quitamos bien la corteza de ella y vamos a proceder a picarla en juliana o en tiras de esta forma no queremos que queden muy gruesas para que luego no sean molestosas al momento de comer más o menos de este grosor como se puede ver antes de picar todas las cebollas vamos a tomar un cuarto de cebolla y lo vamos a picar en cuadritos pequeños lo vamos a usar para la una bechamel que vamos a preparar entonces un cuarto suficiente solo para darle un saborcito a la bechamel que vamos a usar o las natas como tal por eso se llama bacalao nata lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a saltear nuestras cebollas entonces en un sartén que previamente vamos calentando vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de mantequilla y allí vamos a agregar también esperando que se funda vamos a agregar nuestras cebollas que y picamos hace un minuto previamente vamos a agregarle pimienta recién molida lo que está de sal y vamos a dejarlas allí que se caramelicen que se cristalicen un poco transcurrido un par de minutos observamos que ya la cebolla está tomando un colorcito dorado ok allí vamos a proceder a apagar yo le agregué una cucharadita más de mantequilla para que no se seca y quedarán bien dorados el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a tomar unos 3 dientes de ajo el ajo también lo vamos a usar picado en cuadros pequeños para la vez a mesa es mucho más fácil siempre lo hago de esta forma los aplastos y luego los pico en cuadros más pequeños mucho más fácil para retirar la piel de esta forma y allí procedo a aplicar los primeros en tiras pequeñas luego esas tiras las pico en cuadritos si quieres también le puedes dar una pequeña repasada para que queden aún más pequeños y no se sientan en la preparación lo siguiente que vamos a hacer es que previamente vamos a pelar unas papas y las vamos a picar en cuadros cuadros pequeños a medianos que no sean muy grandes porque la idea es luego vamos a hacer una mezcla con el bacalao nuestra salsa bechamel y la idea es poder integrarlo si son pedazos muy grandes no vamos a poder mezclarlo bien entonces procedemos a aplicarla en cuadros medios más o menos de este tamaño porque como pueden ver aquí ok y vamos a tomar todas estas papas y nos vamos a dar le vamos a dar una pequeña freída una freída leve no queremos que queden totalmente tostadas pero que si se les forma una pequeña costa y queden doraditas no no tan crujientes como si fueran unas papas fritas como tal una vez que han pasado 15 minutos después que la leche estaba hirviendo apagamos nuestro fuego y lo vamos a dejar allí reforzar un poco para que enfríe para poder nosotros luego me echarlo con calma con las manos y no quemar bueno el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a freír nuestras papitas vamos a ver si el aceite está caliente ya está entonces vamos a ver agregándolas poco a poco para darle una buena freída como les dije la idea es dorarlas un poco no quemarlas ni tostarlas demasiado como pueden ver ya las papas están casi listas ya agarraron una pequeña costra esa es la idea no dorarlas hasta el final allí ya las vamos a sacar del fuego el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestro bacalao de la leche para que se enfríe un poco y poder me echarlo más fácil como pueden ver quedó blandito el mismo se rompe el momento que lo estoy agarrando así que va a ser bastante fácil me echarlo lo separó un poco de la leche del bol para que se enfríe más rápido y acelerar el proceso en este momento vamos a hacer nuestra nata nuestra salsa bechamel ok lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar aproximadamente dos cucharadas de mantequilla a la olla vamos a agregar también nuestra cebolla y nuestro ajo y comenzamos a mezclar una vez nuestra cebolla en nuestra manteca y nuestro ajo se doró ok vamos a proceder a agregarle dos cucharadas de maicena bien copadas y seguimos mezclando para que ya se incorpore con la mantequilla de esta forma va a quedar como una especie de paz aquí vamos a proceder a agregarle aproximadamente medio litro de leche y ya no con la cuchara sino con la ayuda de un batedor de mano vamos a mezclar hasta que empiece a espesar pasado un par de minutos como pueden ver ya espeso la mezcla pero está muy espesa así que le voy a agregar más leche para que quede un poco más suelta y seguimos mezclando hasta conseguir la consistencia que estamos buscando es importante este proceso de espesar hacerlo a llama baja para poder controlar un poquito la salsa como ven ya suelto un poco más agrega un poco más de leche ok ya está teniendo la consistencia que yo estaba buscando en este punto le vamos a agregar aproximadamente medio litro de crema para montar ok que son las vienen a ser las natas de nuestra de nuestro bacalao ok mezclamos bien y procedemos a condimentar en este punto vamos a agregar sal vamos a agregar también pimienta recién molida y vamos a agregar un toquecito de nuez moscada un toque porque tiene un sabor bien intenso seguimos mezclando incorporamos vamos a esperar que la crema se cocine un poco esperamos a que vuelvan a alcanzar un punto de ebullición quiero que vean más o menos como quedó la textura de la crema ok más o menos así les tiene que quedar a ustedes no queremos que quede tan 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 cremosa porque luego no la vamos a poder mezclar bien es importante mantenerla en constante movimiento para que no se nos vaya a quemar ni se nos pegue bueno una vez que la dejamos cocinar aproximadamente por unos tres minutos más voy a apagar el fuego ok y la dejo allí reposar ya nuestro bacalao también bajo su temperatura y vamos a proceder a amecharlo para continuar con la preparación en este punto vamos a comenzar a amechar nuestro bacalao él viene en trozos más o menos así como este ok y la idea es separarlo en lascas como se dice aquí ok estar pendiente que no tenga espinas y separar separar la carne de la piel que él trae y separarlo así la idea no es me echarlo totalmente sino separarlo así en esas capas como como les estoy mostrando revisar que no tenga espinas y listo es el procedimiento que vamos a hacer bueno mi gente ya tenemos listos todos los ingredientes vamos a proceder a hacer la mezcla con nuestro bacalao lo primero es que vamos a agregar nuestro bacalao mechado vamos a agregar también la cebolla que caramelizamos vamos a agregar también nuestras papas fritas yo las deje escurriendo un poquito en papel para que botaran el exceso de de aceite vamos a agregar también aproximadamente unas tres tazas de nuestra salsa bechamel dos o tres tazas está bien vamos a agregar también aproximadamente media taza de la leche de la cocción del bacalao mezclamos un poquito eso pero yo le quiero dar un toque le voy a agregar un poquito de queso mozzarella que voy a usar también para gratinarlo después pero quiero darle un toquecito más de queso y mezclamos esto suavemente porque no queremos estropear los ingredientes es simplemente incorporarlo así como pueden ver de esta forma que quede distribuida la cebolla las papas y el bacalao por toda la mezcla entre tanto podemos ir precalentando nuestro horno a unos 200 grados centígrados aproximadamente lo siguiente que vamos a hacer es preparar el horno a unos 200 grados centígrados aproximadamente lo siguiente que vamos a hacer para preparar el bol donde vamos a colocar nuestro bacalao natas yo le voy a echar un chorrito de aceite de oliva al fondo lo voy a esparcir por toda la superficie luego de esto le voy a agregar una cucharada una taza aproximadamente de nuestra salsa bechamel para cubrir el fondo de esta forma voy a agregar también nuestra mezcla en este punto nuestra mezcla de papas cebolla el bacalao hervido en leche y el queso con la ayuda de la misma espátula la vamos a regar por toda la bandeja o el refractario que tengas y les puedo decir que el olor de esto está espectacular y me tiene súper emocionado y aquí vamos a agregar el restante de nuestra salsa bechamel la idea es cubrir toda la superficie de la bandeja justo así de esta forma lo esparcimos que quede bien cubierta toda la superficie para ir a para ir luego a gratinar aquí en este punto le voy a agregar el queso mozzarella un poquito porque quiero que quede gratinado espectacular y como toque final el queso parmesano este lo compré ya rallado puedes comprar del que viene entero y rallarlo tú mismo la finalidad es que gratine súper bien la parte de arriba de nuestro bacalao en alto y así mismo como lo ven nos vamos a ir al horno listo ahora con el horno a 200 grados nos vamos allí hasta que toda la parte de arriba esté bien gratinada mi gente y así se ve esta delicia después de aproximadamente 25 minutos en el horno gratinando todavía está burbujeando el olor es increíble miren esa costra de queso que se hizo arriba no les puedo decir otra cosa que se ve simplemente brutal bueno mi gente llegó el momento de servirlo vamos a emplatarlo hoy dios mío esta se hizo una costra de queso en la parte de arriba que se ve increíble a ver si lo consigo servir en un solo movimiento mi gente esto tiene una pinta increíble el olor está delicioso de verdad ya no aguanto más para probarlo bueno mi gente llegó la mejor parte vamos a probar esta delicia bacalao en alta receta portuguesa de mis ancestros huele espectacular y se ve espectacular me voy a meter otro bocado porque me encantó les puedo decir que está demasiado buena super cremosa el sabor está increíble el bacalao está súper suave a las personas que no le gustan los pescados fuertes como el bacalao les puedo decir que esta es una receta ideal si se quieren iniciar a probarlo o quieren experimentar de verdad que es full recomendada les va a encantar está perfecto para una receta familiar para compartir no es complicado súper fácil de hacer de verdad que está increíble y de despedida y de despedida me voy a comer otro bocado así que recuerden suscribirse nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado y de despedida y de despedida y de despedida lecita 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 Gracias.